INTELIGENCIA ARTIFICIAL ¿Qué onda, hermano? ¿Qué onda? ¿Cómo andas, hermano? Trabajo en una empresa, soy un periodista y ando pasando aquí con la gente a ver si pues me dejan hacerle una entrevista así de volada. Si me da chance, le regalo 500 pesos. ¿Cómo ve? Así en corto, nada más es una pregunta que usted me grabe un video contestando la pregunta que yo le doy. Pero es sencillo que me los das. Sí, se los doy. ¿Seguro? Ah, órale, tú eres de los que trabaja aquí en el crucero, ¿ah? Sí, en los camiones. Sí, ah, órale, órale. Una que otra fiestecita. Oye, te iba a preguntar, hermano, Cuéntanos, ¿cuál fue tu travesura más grande de niño? A mi jefa le robé dinero. Ok. Tenía el dinero guardado en su cartera, en el ropero. Me hizo fácil agarrar 500 pesos. Entonces, platícanos, ¿cuál fue tu primer trabajo? Pues, trabajé de taxista un tiempo. Ok. Empecé, este, en las rutas de aquí. Si este video lo viera su esposa en cinco años, y usted, ¿qué podría decir? Pues, que sepa que toda la vida le he sido fiel. Ok. Que, pues, me gustaría que ella le platicara bien cosas bonitas a mis hijos. Ajá. De cómo fui yo. Ok. De que siempre fui fiel con ella, que quise mucho a mis hijos. Y, pues, el día que yo falte, pues, no me gustaría que me olvidaran, que siempre me tuvieran en sus corazones. Hola. Estoy aquí porque, fíjense que tuve la necesidad de iniciar en este empleo porque, pues, la necesidad de... Y, pues, ya cuando eran tiempos libres, pues, lo normal, ¿no? Que redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, el TikTok, güey. X-Videos, ¿no? Todo eso. También, pornofub y el hámster, güey. Son más chidos. ¿Puedo poner así? Sí. Ahí lo checa y me dice. Sí. ¿Se alcanza a ver? Sí, sí, alcanza a ver. Ok, ahí va, ¿eh? Se lo voy a reproducir en la compu. Ahí va. Hago esto para confesar que soy yo el que se roba las tangas de las vecinas. Ya no puedo cargar con esta culpa. También quiero decir que no doy la pensión de mis hijos porque me lo gasto todo en el teibol y mujerzuelas. Quiero pedirle perdón a mi esposa porque la engañé con mi cuñado. Así es, a mí me encantan los hombres casados, gordos y barbones. Listo, jefe, entonces, este... No, es que yo no dije esa mamada. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, soy yo, cara, pero yo no dije esas putas mamadas. Pues, ¿cómo no? No, ni madres. Pero... No, yo no dije esas putas mamadas por 500 pesos. Me estás quemando, carnal. No digas mamadas. Pero, a ver, jefe, pero... ¿Eh? ¿Eh? Usted fue el que dijo esto. No, yo no lo dije. Listo, mi hermano, ya quedó. Discúplame que me tarde un poquito, ¿eh? No, espera. Este... Mira, te voy a enseñar entonces el video. Y ya me dice si te gusta. ¿Vale? Ahí va. ¿Qué tal, gente? Soy el próximo Steve Jobs. Me hago llamar El Blowjobs porque en la palma de mi mano, aparte de mecos y vergas, también sostengo tecnología. Prueben el nuevo teléfono celular inteligente. Cuenta con garantía este teléfono. Y si no te gusta, te doy permiso de ir hasta mi casa y que me partas mi madre. A continuación, les daré la dirección. No hay pedo, pueden hacerme lo que quieran. ¿Qué pedo con esas mamadas? Está chido, ¿no, mi bro? Eh, ¿cómo ves? Qué chido, ¿de qué chido que tiene, güey? ¿Eh? ¿Qué chido que tiene, güey? Pues es el que grabé, bro. Ahí te va, reproduciendo, mi bro. Este video lo hago para confesar todas mis travesuras. Para empezar, me he metido con todos los perros de la colonia. Les pido que no me juzguen. También quiero declarar a las autoridades que me gusta estar de exhibicionista en los asilos. Porque me excita que me vean los viejitos. ¿Qué pedo que borra esas mamadas? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo que borra esas mamadas? ¿De qué hablas, no? ¿Eh? Pues tú hablaste, bro. Fue lo que tú dijiste en video. Pero dijo otra cosa, ¿no? Esa chingadera. No, sí dijiste, bro. Mira, mira, te voy a decir la verdad, bro. Es que yo soy un policía encubierto, bro. Y me mandaron, pues, a inculpar a alguien. Y pues, mi pedo, te tocó a ti, hermano. Y, ah. Yo me convertí en payaso para fiestas porque hace años un payaso que conocí me hizo suyo con sus globos y me metí a su zapatote. Mi nombre artístico es Cogeburras. Así me conocen todos los animadores de fiestas me gusta mucho, físicamente. Chuponcito, me excita y quisiera que me penees. Entonces, este, ¿cómo ves? ¿Qué opinas de mi entrevista? ¿Está bien, no? No, yo... ¿Cómo? ¿Qué pasó? Las borras o banchiles va a valer, verga, carnal. Todavía que tiene la lucha de tratar... No, no, no. ¿La lucha con quién? A mí se me hace que me tiene envidia, jefe. Envidia a mi madre, carnal. Porque yo estoy creando... Es que agarras a la gente... Ya te dije que tranquilo, bro. Es que no mames, no te pases de verga. ¿Pero qué quieres que yo haga? ¿Eh? ¿Hijo de tu puta madre? ¿Qué mamadas? ¿Qué mierda? Pues eso, ya te dije. Si te supieras la de chambear y no aceptaras dinero de desconocidos no te hubiera pasado, mi bro. Yo vine por otra cosa que dijiste, culero. No, pues ya, yo no puedo hacer nada. Vámonos, ya, vámonos. Hay que dejarlo aquí a este cabrón. A ver, ahí va. Este, soy antes de volverme mujer. Ya me quité el pene y en unos días me pondré chichis. Confieso que solo sigo con mi esposa, porque me da lástima. Me he gastado mi dinero en puras pendejadas. Voy a trabajar como prosti. Y la verdad no me arrepiento. He escuchado que se gana muy bien, así haré lo que sea necesario. Híjole hermano, es que, ¿sabes qué? Ya le di en enviar a mis contactos. No, no te pases de pendejo. Ya lo mandé a mis contactos de WhatsApp. No, a mí me vale madre. Bájate, bájate, porque no... ¿Pero por qué? No, a mí, mira. Ajá, ¿qué pasó? Borra eso. Pero no puedo borrarlo. No, bórralo, porque yo nunca dije eso. A ver, jefe, ya cálmese. No, tú acaso... Ajá, ya por eso, pero escúchame. No, bájate. Bájate, cálmese, porque si no, ahorita le pongo que le gusta la mierda con los sucios, ¿eh? Bájate, no seas pinche mayatón. No, entonces... Cámara, bájate. Tranquilo, tranquilo. Borra todo, güey. ¿Pero por qué? ¿Quieres valer, verga? Voy agarrando la sudadera, hijo de su... A ver, a ver, a ver, ya hay... Mi madre, yo no dije esas putas mamadas. Yo le voy a decir a su esposa. Las borras con chile va a valer verla, carnal. Se le voy a mandar a su esposa, ¿eh? No, a mi esposa no le mandes mi madre, porque si te ando buscando, carnal, y te mato, culero. Pero es su voz. Oye, mi madre. Vámonos ya, hermano. Eh, no soy yo. Vámonos ya. No soy yo, carnal. Ahí nos vemos, carnal. Mi madre, bórrala. Ahí se lo mando. Bórrala. Se lo mando, se lo mando. No, yo no conozco a esa pinche Ignacia Pancha. Que sepa la chingada, yo. No, pues a ver, ya. Hijo de la chingada. Ya ahí me voy a ir, yo. No, no, te pasa. A ver, dame esa chingadera. No, no, no. Todavía que se lo rompo, cabrón. Si todavía hasta le puso una voz chida. Mira, lárgate. No, no, ya vámonos. Vámonos ya, vámonos ya. Vájate, pendejo. Hijo de la chingada. Cepillín. Chingas a tu madre, mi joder. Bórrala, hijo de tu puta madre. Vamos a ver, verga. Que se llama... Bueno, va a estrenar un nuevo programa. Viene mil hectáreas. ¿Qué se llama? Viene mil hectáreas de verga. Tu puta celular vas a valer, verga, pendejo. Óyelo, puto.